La semana pasada me contrataron para hacer un vídeo acerca de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Rancagua. Este vídeo va a ser enviado hacia el extranjero y yo dije, bueno, qué mejor momento para hacer este vídeo para mí, para mi canal de YouTube, que tengo tanto tiempo queriendo hacer y mostrar los lugares más emblemáticos que quizás para muchos pueden ser lugares me, pero que para mí son muy muy bonitos, son hermosos y quisiera compartirlo con todos ustedes. Así que vamos a comenzar con el vídeo, a recorrer algunos de los lugares de acá de la ciudad de Rancagua y vamos allá. Creo que no existe en toda la ciudad de Rancagua un lugar más famoso o más conocido que su Plaza de los Héroes. Estoy aquí sentado junto al monumento de Bernardo Higgins y detrás de mí la catedral de Rancagua. Este edificio comenzó su construcción en el año 1861 y lo terminaron más o menos para 1867. Y desde entonces ha sufrido una pequeña o gran cantidad de cambios a lo largo de toda su historia, entre ellos el color de la fachada. Hace muchos años era amarillo, ahora es un color más o menos rosado pálido. Por ejemplo, las modificaciones o las reparaciones que se han tenido que hacer después del terremoto del 2010, que por ejemplo destruyó toda la parte frontal de la iglesia. Eso tuvieron que reconstruirlo y algunas otras cosas más. Recuerdo que cuando yo llegué a Chile, lo primero que hice fue venir acá a esta plaza y justo ahí, en ese lugar, me tomé una foto y me pareció impresionante la verdad la cantidad de adornos que tenía la catedral, lo bonito que es la plaza. Es una de las plazas más bonitas que yo conozco de todo Chile en realidad. Yo creo que comparable más o menos quizás con la plaza de Copiapó. Esto es mi opinión, quizás tú tengas una opinión diferente, pero para mí es así, es una de las plazas más bonitas que tiene el país. No podía faltar en este video, por supuesto, el emblemático paseo Independencia, el centro neurálgico del comercio rancaguino. Y bueno, vamos caminando por acá, obviamente sin mascarilla, ya podemos estar sin ella en lugares abiertos. Y bueno, creo que hay mucho que decir acerca de este pasaje, creo que todo el mundo lo conoce. Tendrá más o menos unas 6 a 8 cuadras de distancia y es donde están las principales tiendas de acá de la región. Está el mall a dos cuadras, están las tiendas de retail y bueno, básicamente todo lo que se te pueda ocurrir lo vas a conseguir acá en este lugar. En este justo lugar en el que estoy ahorita, la gobernación o la alcaldía anterior planeaba construir unos baños públicos, me llama mucho la atención eso, por eso lo comento. Y bueno, es fecha de que ya cambiaron de alcalde y todavía los baños públicos pues nunca se dieron. Quedó la construcción acá, este pasaje duró, no sé, quizás un mes, dos meses cerrado y la cuestión nunca se construyó y yo creo que ya no se va a construir porque ya incluso taparon el hoyo que se había abierto. Otro de los monumentos que pasa prácticamente desapercibido para los transeúntes de acá del centro de Rancagua es lo que tengo detrás de mí, la iglesia La Merced. Esta iglesia fue construida más o menos en el siglo XVIII, si no me equivoco, y a partir de 1954 fue declarado monumento histórico de la región. Además de eso, sirvió de refugio durante la batalla de Rancagua para las tropas patriotas. Se dice que allá arriba en el campanario era de donde, bueno, se dice no, está comprobado que desde allá arriba era donde podía divisar los patriotas, el ejército que venía desde el norte, desde el sur y acá fue donde los acorralaron. Y además de eso, para el terremoto del 2010 se cayó, la volvieron a construir, la han restaurado. Estuvo en un lugar con muchísima historia, muy bonito, y que como les digo, para los transeúntes de acá del centro de la ciudad prácticamente no están ni ahí con la iglesia. Está justo al frente del mall y, bueno, muchos de nosotros preferimos ir al mall antes de venir y conocer un poquitico de la historia de acá de la región. Por su parte, la estación de trenes, que es donde estamos justo ahora, fue inaugurada en el año 1859 y, bueno, cabe destacar que transporta una gran cantidad de personas hacia Santiago principalmente, pero puede llegar un poco más hacia el sur. Está ubicada entre Brasil y Millán más o menos y está ubicada específicamente en el kilómetro 81 de todo el recorrido que hace el tren desde Santiago hasta Curico, si no me equivoco. Allí se acaba de ir uno de los trenes y, bueno, acá va llegando otro que salen más o menos cada 15 minutos en su camino hacia Santiago. Y bueno, a partir de 2015 O'Higgins, o específicamente Rancagua cuenta con su propio núcleo universitario, que es lo que están viendo ahí detrás de mí, lo que antiguamente era el hospital regional, lo que ahora se mudó hacia la zona sur, creo, hacia allá, muy muy lejos al final de la Alameda. Bueno, ahora se convirtió en la Universidad de O'Higgins el núcleo Rancagua. Y sí, ellos se pueden decir cualquier cosa de ella, pueden criticarla, hay mucha gente que la critica, pero al día de hoy, o mejor dicho, hasta el último censo que fue en el año 2020, alberga alrededor de 3,300 estudiantes que se benefician de esta infraestructura y obviamente todo lo que hay allí para montar. Y bueno, ya con esto vamos a terminar el video de hoy, aunque ustedes no lo crean, me da un poco de vergüenza estar hablando enfrente de tanta gente. Y como siempre, si les gustó el video, por favor apóyenme con un like, que me estimula mucho a seguir creando este tipo de contenido. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse por acá y nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!